Podemos ir sin ellos. We can go without them. Podemos ir sin ellos. We can go without them. Podemos ir sin ellos. We can go without them. ¿Cuál es el límite por persona? What is the limit per person? 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 Me despierto a las seis. I wake up at six. I wake up at six. Ignora lo que dicen. Ignore what they say. Ignore what they say. Ignora lo que dicen. Ignore what they say. Ignore what they say. Llámame alguna vez. Call me sometime. Llámame alguna vez. Call me sometime. Call me sometime. Mis manos están temblando. Mis manos están temblando. Mis manos están temblando. El dinero llegará mañana. El dinero llegará mañana. The money will arrive tomorrow. El dinero, the money llegará, will arrive mañana. Tomorrow. The money will arrive tomorrow. El dinero llegará mañana. The money will arrive tomorrow. Puedo ir este verano. I can go this summer. I can go this summer. Puedo ir este verano. It will be used in another place. 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 Me levanté para estirar mis músculos. I got up to stretch my muscles. I got up to stretch my muscles. Me levanté. I got up para estirar to stretch mis músculos. I got up to stretch my muscles. Me levanté para estirar mis músculos. Este es nuestro plan. This is our plan. This is our plan. Este es, this is, nuestro, our, plan. Plan. This is our plan. Este es nuestro plan. Los tuyos están dentro. Yours are inside. Yours are inside. Los tuyos, yours, están, are, dentro, inside. Yours are inside. Los tuyos, están, dentro. ¿Cuál es más efectivo? Which is more effective? Which is more effective? ¿Cuál es? Which is más, more, efectivo? Este es más de mi tipo. Este es más de mi tipo. Este, this es más, es más, es más, de, of, mi tipo. Este es más de mi tipo. This is more of my type. Este es más de mi tipo. ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? 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 Para mí, nada. For me, nothing. Para, for, me, nada. Me, nothing. For me, nothing. Para mí, nada. Es demasiado pequeño. It's too small. 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 pequeño. ¿Qué te gustaría hacer? What would you like to do? What would you like to do? ¿Qué? What. ¿Te gustaría? Would you like? Hacer. To do. What would you like to do? What would you like to do? Hemos estado tratando de encontrarte. We have been trying to find you. Hemos. We have estado. Been. Tratando. Trying. De. To. Encontrarte. Find you. We have been trying to find you. Hemos estado tratando de encontrarte. We have been trying to find you. Es inútil. It's useless. It's useless. It's useless. Es inútil. Useless. It's useless. Es inútil. It's useless.